Más información www.más.org No, no, no. 30, 30, 35, 45, 35 ¿Esto qué es? Es como un bolso, no sé Es un bolso En la biblia Esto es Ah, sí No sé qué contarle a mi papá Los monederos Le puedo grabar el nombre Una bota, tu papá Una bota Oh, mira, está bonita Ah, qué taz Parece guapo Eso está bonito Le pongo el nombre acá de mi papá La bota ¿Cómo está? No sé No sé No sé No sé No sé Un poco hasta aquí. Sí, muy bien. Sí. Un poco tiene más cojo. Lo que ganas es para no saber, no la comida. La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!